Música Vamos a ver en este vídeo una sencilla maniobra de automasaje para el tensor de la fascia lata o cintilla y ventibial. Para realizar este automasaje vamos a colocarnos en posición sentada en el suelo flexionando la rodilla y cruzándola sobre la otra. Fijamos con el brazo contrario la pierna y con los nudillos hacemos una maniobra profunda, lenta, clavando bien los nudillos, tirando poco a poco del tejido. No se trata de friccionar sino de profundizar y lentamente ir desplazando e introduciendo energía en los tejidos. Podemos hacer este pase 15-20 veces y es una maniobra muy útil para realizar de forma previa al estiramiento de esa musculatura. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!